Entre medio de la sierra se vio un hombre en un caballo Viene bajando del monte, por cierto viene a escoltar Si el paco vale millones, ¿quién será el que va montado? Su trayectoria es muy larga, que conoce el mundo entero Con su mirada y con este le orgullece ese ranchero No olvida de dónde viene, por eso es el mero, mero Él es el hijo del monte, el señor vicio orgulloso La tierra siempre es muy buena, con mi familia la gozo Sin loco y sin tanto alarde, sencillo y muy poderoso Y seguimos viejón, puro Efernaval Varias veces ha sentido boludos en su cabeza Pero hoy se les veló por las brechas de la sierra Andaban en sus terrenos, se les fue sin dejar huellas Tiene gente muy valiente que siempre ajusta las cuentas Una traición no perdona, siempre hay que estar bien alertas Cuando tú vas, él ya viene y ya dio como cien vueltas Vicente, hijo mi compadre, si vieras cuánto te extraño Compadre, usted eche de ganas, algo estaremos planeando Y le juro por mi vida, no permitiré el traslado Ya se va el hijo del monte, por la derecha de la sierra Los guachos y ese radar, aquellos nunca me encuentran Es una leyenda viva, iniciales en mesetas